Bajo el lema volvamos a la una 2022, unámonos en un nuevo contexto. La rectoría de la Universidad Nacional comunicó de manera oficial el retorno a la presencialidad en todas sus áreas con un modelo mixto a partir del 10 de enero de 2022. Esto incluye las sedes Pérez Celedón y Coto. Eso sí, las elecciones comenzarán el 7 de marzo. Así lo comunicó el lector Francisco González Alvarado, quien insistió en la necesidad de retornar a la prestación de los servicios educativos presenciales propios de la naturaleza de la universidad, pues si bien resultaron exitosos los esfuerzos realizados en el marco de la pandemia a través de modalidades de presencialidad remota y teletrabajo, también es necesario reconocer que afloraron limitaciones importantes, especialmente en lo relativo a la ausencia de la vida universitaria. La presencialidad total será en los cursos de naturaleza práctica o de laboratorio, que requieren equipo o espacios especializados y cumplan con los lineamientos de aforo aprobados. Mientras que la presencialidad mixta con presencialidad obligatoria serán los cursos de naturaleza práctica o de laboratorio, que requieren equipos o espacios especializados y trabajo de campo en giras para garantizar los procesos de aprendizaje adecuados de cursos. Asimismo, cursos teóricos o teórico prácticos, que requieren algunas sesiones presenciales para el desarrollo de habilidades, destrezas y actitudes que solo se logran en la interacción presencial. En el caso de la presencialidad mixta, híbrido, flexible, combina sesiones presenciales y en presencialidad remota. En las presenciales, el estudiantado pueda tener presente o conectarse de forma habitual sincrónica. En la presencialidad remota, solo grupos de cursos teóricos o teórico práctico cuyo énfasis está en aprendizajes conceptuales o teóricos, que pueden ofrecerse de manera remota sin que haya afectación en el proceso de aprendizaje. Para los estudiantes, se mantiene el apoyo en conectividad, pago de créditos, movilidad internacional estudiantil, becas y procesos psicosociales. Cabe indicar que el periodo de admisión y matrícula para el ciclo lectivo 2022 se da del 7 al 17 de febrero de 2022, según etapas que se comunicarán posteriormente. Para la matrícula de estudiantes regulares del 23 al 25 de febrero de 2022.